Bienvenidos al Sur, taller literario, mi nombre es Alejandro y hoy vamos con las últimas dos partes, la parte 5 y la parte 6 del lexicón de Bruce Sterling. Les dejo por acá las partes anteriores por si no las vieron. Bueno, la parte 5 es contexto y antecedentes. Vertedero de información, enorme fragmento de materia explicativa e indigerible cuyo propósito es el de explicar la situación de contexto. Los infovertederos pueden ser encubiertos como en artículos falsos de periódico o enciclopedia galáctica o manifiestos donde toda la acción se detiene y el autor asume el podio y da su conferencia. Bueno, el ejemplo de enciclopedia galáctica es, recordemos, porque Sterling es un escritor de ciencia ficción y está acá denunciando, por así decirlo, y parodiando defectos de la escritura de ciencia ficción, pero que en su mayoría, como dijimos en las partes anteriores, se pueden ampliar a toda la literatura. Sobre esto de la información, hablé mucho en un vídeo que justamente se llama así, creo, cómo dar información en literatura o algo así. Les voy a dejar por acá la tarjeta para que vayan ahí o una pantalla final. Y las, digamos, los ítems que vengan después de este van a hablar un poco de lo mismo. No me voy a extender demasiado en ellos porque ya en ese vídeo está bastante bien, creo, modestia parte, explicado el tema de cómo dar información a la literatura. Lavadora de carga frontal es otro. Apilar muchas explicaciones al inicio de la historia hasta que se hace tan densa y seca que es casi imposible de leer. Claro, tirarlo todo de golpe. Y además la historia no empieza más, son antecedentes todo el tiempo, pero la historia en sí no viene nunca. Historia de ninguna parte y no se sabe cuándo. Poner demasiado pocas explicaciones al inicio de la historia, de modo que ésta, aunque perfectamente elegible, parece ocurrir en un espacio vacío y carece de interés. Bueno, este sería el defecto contrario, no informar absolutamente nada. Como sabes, Bob, una forma perniciosa de info vertedero mediante el diálogo en el que los personajes se dicen unos a otros cosas que ya saben con el fin de actualizar al lector. Claro, este es el ejemplo que daba Stephen King y que justamente lo cito en ese vídeo sobre la información. Uno no puede, o mejor dicho, no debe, porque poder se puede y algunos lo hacen. Poner a dos personajes, un hombre y una mujer, supongamos, y que uno le diga a otro, el hombre le diga a la mujer, hola, ex esposa, ¿cómo estás? Tú que hace tres años te separaste de mí. Eso es completamente absurdo, porque los personajes, al igual que los seres humanos, dan información por hecha. Entonces, si uno pone ese diálogo de personajes hablando de cosas que ya deberían saber, bueno, no hay otro motivo que informárselo al lector o al espectador, si es una película, y bueno, tanto el lector como el espectador no son tontos y se dan cuenta de que esto es un pésimo guión o una pésima novela, cuento o lo que fuera. Es lo mismo que si yo recibo un alumno en mi taller, a un tallerista, y le digo, hola, ¿qué tal, tallerista fulano, que venís acá desde febrero, qué sé yo, del año pasado? Es completamente absurdo. He sufrido por mi arte y ahora les toca a ustedes. Una variante de info vertedero en la que el autor descarga sobre el lector montones de datos duramente adquiridos, en verdad, mientras investigaba para hacer su historia, pero de hecho irrelevantes. Claro, irrelevantes para la trama, ¿no? Algis Budris una vez dijo que la tarea existe para que lo difícil parezca fácil. Se refiere a la tarea esta de recolectar información. Esta traducción no es extraordinaria, la verdad, la de este lexicón. Claro, esto también creo que lo dice Stephen Giney mientras escribo, que uno se mate investigando ciertas cuestiones para darle verosimilitud a una novela. Digo novela porque en general pasa con las novelas, aunque los cuentos a veces también demandan investigación. Pero claro, si yo, por ejemplo, bueno, algo típico, algo que a mí me pasó con una novela, un borrador que tengo por ahí, son las cuestiones legales, ¿no? Uno tiene que consultar a abogados para ver si es creíble, si es verosímil a alguna cuestión que sucede con un personaje, ¿no? Por ejemplo. Pero que uno consulte con el abogado y el abogado le explique, de P a pa, de A a Z, toda la estructura legal que impide o que promueve que suceda tal cosa con una persona en el caso de que cometa tal crimen. Bueno, todo eso no tiene sentido reproducirlo así en la novela solamente porque, bueno, ya que me tomé el trabajo, digamos, no es la función de la investigación mostrarle al lector cómo nos matamos investigando. Justamente como acá dice Sterling, que dice este Budris, la idea es que no se note la investigación, ¿no? Muebles usados. El empleo de un contexto de género gastado. Podemos, por ejemplo, usar el universo Star Trek. Si le quitamos los números de Siri, lo llamamos Imperius en vez de Federación. Bueno, sí, tomar algo ya manido, muchas veces de una obra famosa, y se le cambia el nombre. Simplemente eso. Que creo que había otro ítem, pero creo que era relacionado con los personajes, no me acuerdo qué, ¿no? O que era como tomar un personaje de la realidad y cambiarlo a penitas y ponerle un nombre fantástico y pretender que con eso creamos un ser fantástico. O de un universo de fantasía, para hablar con más propiedad. Bueno, esto es algo semejante, ¿no? Por ejemplo, tomamos el universo del Señor de los Anillos y en vez de llamarle Tierra Media le llamamos Tierra que es roja y la otra es la Tierra Blanca. Bueno, así sería un poco. Pero en todo lo demás es igual o casi igual al contexto del Señor de los Anillos. Patadas al ojo. Detalles reveladores y vívidos que crean un efecto caleidoscópico de apiñada imaginería visual sobre un fondo de ciencia ficción barrocamente elaborado. Un ideal de la ciencia ficción cyberpunk era crear una prosa embutida, perdón, llena de patadas al ojo. Bueno, esto creo que tiene que ver con un error típico de principiante que es el de usar palabras raras o, en este caso, el exceso de imágenes, ¿no? Como para intentar generar un efecto de qué original, qué imaginativo y pasarse absolutamente de rosca y que no se entienda nada. Riff ontológico. Pasaje en una historia de ciencia ficción que sugiere que nuestras más básicas y profundas convicciones sobre la naturaleza de la realidad, el espacio-tiempo o la conciencia, han sido violadas, transformadas tecnológicamente o al menos demostradas como completamente dudosas. Las obras de Lovecraft, Barrington Valley y Philip Deed están llenas de riffs ontológicos. Bueno, acá no entiendo, digamos, lo que está cuestionando, si le parece que es un cliché o qué es lo que está cuestionando realmente. No sé si es un tema de la traducción o que se tomó fuera de contexto a este punto y no se amplió, pero la verdad no entiendo qué es de lo que se queja. Bueno, vieron que los que vieron o escucharon más bien las partes anteriores sabrán que hay algunos que no los entiendo bien. No sé si puede ser alguna limitación mía o quizás yo me juego por un problema de traducción o que no se tomó entero algún pasaje o algo así. Porque acá, ¿qué problema habría con esto del riff ontológico? Parte 6. Pasamos a la otra parte, a la sexta parte y la última de este lexicón. Personaje y punto de vista. Problema técnico de punto de vista. El autor pierde la pista del punto de vista. Mamita con estas traducciones. ¿Cambia de punto de vista el antojo o cuenta algo que el personaje no puede saber según su punto de vista? Bueno, esto es muy común y en todo género. Acá ya tenemos otra cuestión que puede aplicarse a cualquier género. Que es, bueno, justamente narrar algo que un personaje... Digamos, nosotros estamos focalizados en un punto de vista y narramos algo que ese personaje no puede haber visto. Por ejemplo, el personaje tiene información de lo que acaba de hacer la madre, si es un niño en otra habitación. ¿Y cómo demonios lo sabe? Salvo que estuviese espiando o algo por el estilo. Porque no se olviden que por más que se trate de una tercera persona... Porque primera persona quizás es más fácil darse cuenta de esos errores. Justamente porque uno tiene todo el tiempo conciencia de que esa primera persona ve lo que ve y punto. Pero a veces cuando nos focalizamos con un narrador en tercera en el punto de vista de un personaje no nos damos cuenta y se nos pianta, para decirlo bien en argentino. Esto quiere decir que no podamos cambiar de punto de vista. Lo que pasa que, bueno, queda muy poco elegante estar todo un cuento, por ejemplo, entero desde el punto de vista de un personaje y de golpe cambiamos en un párrafo nada más porque necesitamos que el lector sepa lo que está haciendo otro personaje. Y la verdad que queda tan fino como una patada en la mandíbula. Submito. Tipos de personajes clásicos en la ciencia ficción que aspiran a la condición de arquetipo pero ni por asomo lo logran, como el científico loco, la supercomputadora neurótica, el alien superracional y sin emociones, el niño mutante vengativo, etc. Bueno, acá se podría hablar, esto ya daría para otro video, de la diferencia entre arquetipo y cliché o lugar común o personaje tópico. Bueno, no son lo mismo, digamos. Caracterización del sombrero gracioso. Un personaje distinguido por un solo elemento de identidad, tal como extraños aditamentos craneales, una cogera, un cc, una cotorra en el hombro, etc. Bueno, esto quizás es por el nombre de sombrero gracioso, el nombre de este ítem, pero me hace acordar a la del comic relief o alivio cómico que siempre en las películas hay... Bueno, siempre no, pero muchas veces en las películas, sobre todo cuando son dramáticas o de acción, hay un personaje que está ahí para hacer su gracia, ¿no? Y está el tema ese. Bueno, lo que los Simpsons llaman la flanderización, ¿no? De definir a un personaje solamente por un rasgo. Y justamente viene de Ned Flanders, que era un personaje con matices tridimensional, para lo que es los Simpsons, ¿no? Que no es un estudio de personajes y además Flanders es un secundario. Pero que era un personaje que tenía matices, Flanders, y que después se convirtió en un tipo, solamente en un fanático religioso, digamos. No era otra cosa. Antes era un tipo que incluso se le veía en esos conflictos con su propia... su puritanismo, ¿no? Pero en cambio después se convirtió en solamente un fanático, así como Homero se convirtió solamente en un idiota. Elisa Simpsons pasó de ser, digamos, una liberal, dirían, en Norteamérica, una... acá diríamos de centro izquierda, ¿no? Bueno, hoy se le dice los guerreros sociales, ¿no? Los social warriors. Pasó de... pero bueno, pasó de ser una persona más o menos con esas ideas, pero razonable, a ser insoportable y estar todo el tiempo quejándose de todo. Bueno, quizá en ese sentido hizo la evolución que pasó también en la realidad con cierta gente, ¿no? Mr. Brown, la personita cotidiana oprimida, eminentemente común, que de algún modo alberga algo vital e importante sobre la condición humana. Mr. Brown es un personaje raro dentro de la ciencia ficción, siendo por lo general eclipsada por tipos arrogantes de su mito, hechos del más fino y oriplateado cartón. En un famoso ensayo de la ciencia ficción y Mr. Brown, Ursula Le Guin condenó la ausencia de Mr. Brown en el campo de la ciencia ficción. Bueno, acá también es raro porque menciona a este personaje, pero dice que está ausente de la ciencia ficción. Quizás se refiere a que en la ciencia ficción todos los personajes de ese tipo, los que albergan algo vital e importante sobre la condición humana, son especiales. No lo sé, también es un poco extraño. Quizás los que conozcan más el género me pueden decir, si lo entendieron a qué demonios se refiere. Y bueno, ya con esto terminamos con el lexicón de Bruce Sterling. Espero que les haya gustado. Hay algunos de estos tips, como dicen las revistas femeninas, palabra bastante detestable, pero bueno, o ítems, o como ustedes quieran llamarles, más interesantes que otros, obviamente. Hay algunos que son más específicos de la ciencia ficción, que alguno de ustedes que escriba ciencia ficción los va a agradecer. Otros que son mucho más comunes a todo género. Pero bueno, espero que les haya gustado. Ya con esto llegamos al final. Recuerden que si es el primer video que ven del canal y les gusta, pueden chusmear otro, suscribirse. También doy talleres, así que si me quieren consultar, pueden hacer clic en el Facebook que está en la descripción y en la cabecera del canal. Mi nombre es Alejandro, como ya dije, y esto, como también ya dije, es el Sur Taller Literario. Y nos vemos la próxima.